Música Le cortaron la cosa, le cortaron la cosita Le cortaron la cosita Recordaron una cosa, recordaron una cosita Recordaron una cosa, recordaron una cosita Recordaron una cosita Recordaron una cosa, recordaron una cosita Recordaron una cosita Recordaron una cosita ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¡Oye, mamen! ¡Dro en esa fiesta está! ¡Vamos! 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 Gracias.